¿Crees saber todo sobre David Chocarro? Pues no te pierdas la entrevista infraganti que le hizo Christian Mayer. Una conversación muy única y divertida entre dos amigos famosos y galanes del mundo de las telenovelas. Descubre sus secretos, sus confesiones y sus pasiones que capturaron nuestras cámaras tras bambalinas. Exclusivamente en AT&T y U-verse Video On Demand. Y en la página web att.net diagonal Mundo Fama. Solo en Mundo Fama, presentado por AT&T. ¡Gracias!